Bueno, nosotros lo que estamos solicitando es leña, algunos víveres y colchones para algunos vecinos que lo necesitan. Además necesitamos que sí o sí se presente el señor Angarato, ya que queremos que él nos dé la cara, porque Julia no nos representa. Julia, ayer nosotros hicimos el primer reclamo y apareció Julia a la sede vecinal a pedir que los vecinos lleven sus nombres, sus datos por el tema de garrafas. Y bueno, ahora nos acaban de decir que Julia está en la sede vecinal queriendo hacer listado de leña. O sea, si nosotros no nos presentamos acá, Julia no mueve un dedo, es así. Julia se tiene que ir del barrio, ella no es de acá, y si no nos va a representar bien que se vaya. Entonces, ustedes están acá hasta qué? Nosotros vamos a estar acá hasta que venga el intendente o vengan esos dos mentirosos que vinieron ayer, Leila y Oscar Diocares. Claro que el señor Diocares ahora como está acomodado, como antes andaba por el no a la mina, ahora consigue un buen trabajito, está acomodado. ¿Qué le importa a los pobres negros como nos dicen que estamos acá haciendo quilombo? Nosotros lo que queremos es leña. Que vengan, que den la cara, así como dieron la cara una sola vez acá en el barrio para pedir los votos, bueno, que vengan ahora y den la cara. Que den la cara a ellos. Es lo único que pedimos. Gracias.